El día de hoy vamos a hablar sobre división y partición de bienes, división y partición de bienes. Entonces tenemos algunas interrogantes aquí en la oficina, contamos con algunas preguntas que me van a realizar. Vamos a dar los datos genéricos. ¿Qué es una división y partición? Para ello tiene que haber ya un inmueble o una propiedad o un activo que pueda ser pasible de distribución para poder dividir. Pero hay muebles o inmuebles que no son partibles y ahí viene la situación conflicto, la situación de problema, porque algunas cosas no son divisibles. Sin embargo, hablemos de un ejemplo concreto. Por ejemplo, una sucesión intestada donde el causante dejó un terreno y un vehículo. Entonces sus herederos tramitan su sucesión intestada y finalmente hacen la división y partición. Esto lo pueden hacer a través de un acuerdo que se transcribe en una minuta y por escritura pública de una notaría se divide y se parte esos inmuebles. Tal vez para el heredero uno le corresponde el terreno y para el heredero dos el vehículo. Listo, es un ejemplo básico. Pero ¿qué sucede si hay en esta sucesión intestada más herederos y estos dos mismos inmuebles? Es decir, un terreno o dos terrenos y tal vez un vehículo. Entonces los herederos se van a tener que adjudicar esa propiedad, pero va a ser partible. Ahí viene el problema. Lo que vamos a poder lograr es la partición en función del porcentaje que le corresponde a los herederos. Si simplemente son hijos, entonces le va a corresponder la división en porcentaje como herederos. Si es una esposa, como cónyuge en supérstite va a tener el 50% más la porción de división de los demás herederos. Entonces los inmuebles van a tener esa distribución y si no puede ser partible o lograr un acuerdo de división y partición, sea por acuerdo conciliatorio, entonces finalmente tendremos que iniciar una demanda judicial de división y partición, donde el destino final de este proceso va a ser en que se ejecute la sentencia de división y partición para poder pasar a un remate, ya que se ha encontrado el porcentaje de todos los herederos y la forma de distribuir la división y partición será en función del porcentaje de cada heredero. Hasta ahí tenemos los rasgos generales. ¿Hay alguna pregunta? Doctor, si hay, por ejemplo, algunas ideas, las acciones no se pueden definir. Ya, sí, y los activos serían acciones. ¿Y cuántos herederos tenemos? Seis. Y hay seis. Entonces las acciones tienen una valorización. En las empresas hay acciones, ¿no? En las SAC, S-A, las IRL, que hay participaciones, las acciones o participaciones tienen un cuantum dinerario que se inscribe, está en registros públicos y hay que verificar la, la, de que existan estos activos. Es decir, a través de un estado contable de ingresos y egresos de la empresa en actividad, entonces habrá tales acciones o participaciones que tengan un cuantum económico existente. Y si son seis herederos, entonces después de la sucesión intestada y si son solo hijos, le corresponderá el 100% de los activos entre seis. Y ahí tendríamos que sacar con calculadorita, calculadora, más o menos lo que correspondería a cada uno, ¿no? Vamos a hacer el cálculo inmediato. A ver, sería 100 entre 6. Sería 16.66% que le corresponde a cada heredero. Ahora imaginemos de que estas acciones tienen un cuantum dinerario de 200.000 soles, ¿no? Entonces, si es 200.000 soles lo que vale, y ya tenemos que cada uno le corresponde el 16.66%, solamente tendríamos que utilizar un cálculo aritmético para saber qué es lo que le corresponde, ¿no? De 200.000 soles por .16%, ¿no? Aproximadamente le correspondería a cada uno un 32.000 soles. Y de esa forma podría hacerse una división y partición de forma acordada. Es decir, acuden a un centro de conciliación, el que esté más cercano a su distrito, y puedan establecer exactamente el cuantum económico a la porción del accionariado o participación de la empresa. Y si sale, como en este ejemplo de 32.000 soles, cada uno recibiría sus 32.000 soles y hasta ahí no habría conflicto, porque en un centro de conciliación habría un acuerdo firmado con valor de sentencia. Siempre y cuando alguien no esté de acuerdo, entonces todo este acuerdo se va al tacho y se irá a instancias judiciales para que el juez ordene la distribución de esta división y partición de un cuantum económico, como en este ejemplo, que corresponde a acciones. ¿Tenemos alguna otra pregunta? No, ya. ¿Puedo tener la distribución de los centros de conciliación? ¿En este ejemplo? ¿Ya puede vender? ¿Por supuesto? ¿O necesita la utilización de los centros de conciliación? Buena pregunta. Cuando ya hay un acuerdo de distribución de la división y partición por vía conciliatoria, ya la persona en el acto que ha firmado ya es dueño de su participación y ya lo puede vender. Ahora, como estamos hablando de una empresa, que son acciones, entonces tendrá que agotar el derecho preferente, que es una carta dirigida a la empresa para efecto de decir, ¿no? Alguien de los accionistas desea comprarme mis acciones que corresponden al 16.66% respecto del 100% que está valorizado en 32 mil soles. Si alguien te lo compra, se hace la escritura pública y se transfieren las acciones por esa valorización y te depositaría tus 32 mil soles y la otra persona, ¿no? El adquirente queda como nuevo accionista y aumenta sus acciones y tú recibes un capital. A diferencia de un inmueble, por ejemplo, un terreno, ¿no? Que el terreno, lo que te corresponda, por ejemplo, hablemos de lo mismo, son 6 herederos y es un terreno valorizado en lo mismo, 200 mil soles, ¿ya? Entonces, pero es un terreno y nos ponemos de acuerdo en un acuerdo conciliatorio de que cada uno le corresponde su 16.66% valorizado en 32 mil soles. Ahí viene toda una negociación contractual para dividir y partir sin necesidad de proceso judicial. Es decir, si ya tenemos la valorización y tenemos nuestro porcentaje, entonces yo puedo negociar con los otros copropietarios. Es decir, tal vez tú quieres comprarme mi parte, mi 16.66%, entonces establezco desde contratos privados hasta posibilidades de ya suscribir minutas y escrituras públicas para que pueda transferirse el porcentaje correspondiente. Entonces, ¿se va a poder hacer eso? Sí se puede, se puede negociar. Se puede ofertar a los mismos, claro, por derecho preferente, pero siempre y cuando haya conflicto o tal vez nadie quiera, se oferta un tercero ajeno. Igual sucede en las empresas. Si no hay derecho preferente, entonces después de agotado la oferta a los que trabajan en la empresa o a los herederos, entonces recién uno puede optar por un tercero. Y establecer buenos contratos van a asegurar de que no haya conflicto posterior, porque después, si no, van a haber nulidad de acto jurídico y son más procesos judiciales que vamos a tener como problemas. ¿Alguna otra pregunta? Mientras dudas, si son también vehículos, muebles vehiculares, podríamos decir si son seis herederos, ¿se tiene que vender? Claro, en este caso, si es un vehículo que no es partible, pero son seis herederos, es evidente que lo salomónico es vender ese vehículo para que cada uno tenga la valorización en función de su porcentaje. Entonces el vehículo no se va a vender, será el precio comercial del año, del día que corresponda. Tal vez solamente sea 20 mil soles, digamos, ¿no? Entonces 20 mil soles entre seis le corresponderá a cada uno su 3333.33 soles. Entonces, de esa forma, quien venda o quien se encargue de la venta del vehículo, cobrará un poco más por gasto de administración, ¿no? Descontándose toda la transferencia vehicular, los costos notariales y todo lo que corresponda, tal vez hasta el vehículo pueda tener infracciones, ¿no? Entonces habrá que descontar todo eso y después distribuir lo que corresponda entre estas seis personas. ¿Alguna otra pregunta? Y después de la dimisión y permisión de bienes, ¿no procede la conciliación? ¿Es obligatorio la conciliación? Buena pregunta. Las conciliaciones tienen la característica de obligatorio cuando corresponde a derechos disponibles, a derechos patrimoniales. En este caso, como estamos hablando de quantum dinerario, si es necesario la conciliación previamente antes de iniciar un juicio de división y partición. Entonces sí se tiene que acudir al centro de conciliación que corresponda a ustedes, donde se sientan mejor, ¿no? Y poder agotar la vía de la invitación a todos los sean herederos, a todos los que correspondan estén involucrados para la división y partición. Si no hubiese un acuerdo en todos los invitados, evidentemente se va a tener que realizar la demanda de división y partición, emplazando a todos aquellos que no acudieron al centro de conciliación. Y de esa forma pasaremos todos los estadios de un proceso. Iniciaremos la demanda, contestarán cada uno de ellos, después habrá la audiencia donde podrán tener la oportunidad de conciliar judicialmente. En caso contrario, finalmente el juez sentencia y ordena la distribución en el porcentaje que le corresponde respecto del bien. Y si no procede esa sentencia, es decir, pese a la sentencia, las personas no entran en razón y no se distribuyen como corresponde, entonces pasará a ejecución de sentencia y se realizará un remate. ¿Alguna otra pregunta? ¿Si una propiedad no está inscrita en registros públicos? ¿Ya? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta, si no está inscrita en registros públicos, jurídicamente no existe para poder solicitar una división y partición con todo nuestro sistema jurídico. Por lo tanto, tendría que hacerse todo a través de acuerdos privados, transacciones o acuerdos conciliatorios que tienen carácter de sentencia. La cosa es de que procuremos no pelearnos con las contraspartes, con los demás herederos para poder dividir y partir en forma privada. Ya no habría inscripción notarial ni registral porque el inmueble no está inscrito en registro de propiedad inmueble. Entonces tendría que ser de forma adecuada, como pacto de caballeros, tener contratos privados donde cada uno tenga lo que le corresponde. Ya en el futuro corresponderá a cada uno la estrategia de saneamiento para que su parte que le corresponde la puedan, por ejemplo, si hablamos de un inmueble, su porción de habitación o cuarto tenga un autovalúo, sea reconocido por la autoridad municipal y finalmente tenga un título de propiedad. Ya habrá que realizar estrategia de saneamiento, sea por declaración ante las municipalidades, sea por prescripción adquisitiva de dominio y por muchas otras formas, como la regularización total, tal vez de la asociación o de la ficha matriz del inmueble, la independización y finalmente la compra-venta o donación de la porción que corresponde. ¿Hay alguna otra pregunta? Doctor, si uno de los heredos extramatrimoniales tuviera un hijo, ¿cómo sería la repetición moderna? Claro que sí. Entonces entendemos que hubo un causante, alguien que tenía bienes, tenía activos, ha tenido una familia, un cónyuge con posibles hijos y también ha tenido una conviviente o una relación fuera del matrimonio con un hijo o varios hijos. Entonces lo que corresponde es la distribución del porcentaje para poder establecer la distribución de los bienes en la división y partición, sea notaría lo judicial. Entonces todo lo que son herederos son los que van a ser beneficiados por la división y partición, sean los herederos de la relación matrimonial y los herederos de la relación extramatrimonial. Obviamente el cónyuge supércite también es heredero, ¿no? En un 50% más la distribución que corresponda a los demás herederos y en la relación de la familia extramatrimonial la conviviente no sería heredero, solamente el hijo, el hijo o los hijos. Entonces tendríamos un porcentaje del 100% dividirlo en todos los herederos para encontrar correctamente el porcentaje y distribuirlo en el cuantum económico, sea de dinero, cuentas bancarias o de los inmuebles que pudieran haber o vehículos como ya hemos hablado. Aquí recuerden es también un centro de conciliación, por lo tanto podemos con carácter de sentencia mejorar estas divisiones y particiones. ¡Nos vemos!